Le decía que estábamos aquí, le regreso en este próximo bloque, en este bloque que vamos a tratar cuestiones que tienen que ver con la paritaria. La paritaria que tiene que ver con lo que sucede en el Sindicato de Trabajadores Municipales, o por lo menos que pauta el Sindicato de Trabajadores Municipales, con el señor Alejandro Inamorato. Así que muchas gracias Alejandro por estar aquí, por estar presente y por venir al piso de Asuntos Políticos. Gracias a vos. Bueno, contame un poquito cómo viene el tema de la paritaria, porque sabemos que en los últimos años se ha tratado con respecto al pago a través del listado que presenta la Federación. En este año, un año de transición en Oliva a nivel político, ¿cómo va a suceder y cómo se va a trasladar esta cuestión de la paritaria que han charlado con el Ejecutivo Municipal? Sí, hace dos semanas atrás fuimos a una asamblea Córdoba, en la cual pensábamos que ahí nos iban a entregar la escala, como hacen todos los años. Y bueno, la escala no ha sido confeccionada por el tema de que hay unos ítems que no se están haciendo a nivel nacional y provincial, que ellos dependen de eso para hacer la escala salarial. En la cual estuvimos informándonos con Mauro Álvarez, cómo iban avanzando los otros municipios para tomar la misma metodología. Es decir que bueno, tuvimos una charla con otro secretario y nos estuvieron informando, había dos caminos por recorrer, y bueno, era o esperar la escala que no sabemos cuándo puede llegar, o empezar una tratativa a través del índex. Claro, es decir, utilizar el índice de medición que tiene el gobierno, el Instituto Nacional de Educación. Sí, exactamente. Entonces, hace varios meses atrás, lo había tenido en la charla con el intendente, Oscar Tamis, y le había preguntado cómo iba a ser la negociación esta última, y él me había dicho que íbamos a negociarla nosotros, como se venía haciendo siempre, y que él iba a respetar la escala salarial, y bueno, al no tenerla, nos juntamos, y bueno, tomamos una decisión en la cual primero yo se lo planteé a los compañeros en una asamblea, de cuál era la forma de encargar la situación, así que fuimos, hablamos con el intendente, lo tomó bien, llegamos a un acuerdo, y nos quedaba descolgado un mes, el último mes, y con Oscar hablamos a la gente de Octavio, y bueno, llegamos a un acuerdo que lo vamos a hacer los seis meses restantes. Quiere decir que abarca desde el mes de julio hasta el mes de enero. Exactamente. Bien, bien, y este establecimiento del INDEC ya comienza a cumplirse, ¿desde qué momento comienza a trabajarse con el índice del INDEC? De ahora de julio. Desde el mes de julio. Exactamente. Bien, esto ya fue acordado, se tiene que firmar y tiene que pasar por el liderante. Sí, sí, por supuesto, tiene que ir al consejo y el consejo lo tiene que aprobar. Quiero aclarar algo, porque me sucedió hoy, de que por ahí hay gente que distorsiona las cosas y no es así. Todo pasa por el consejo, es decir, que va a llegar a manos de Octavio Ibarra. No es que se firma y queda entre el Ejecutivo y el Secretario General. Va al consejo y el consejo lo aprueba. Así de simple. Claro. ¿Pasaría directamente este jueves a tratarse en el consejo? Yo creo que si va todo como hasta ahora, creo que sí. Bien, y esto ya estaría firmado. ¿Abercaría el mes de enero? Quiere decir que por eso se tuvo que hablar con la gestión, la futura gestión de Octavio Ibarra. Claro, porque el sexto mes ya lo pagaría el nuevo gobierno. Bien, bien. Quiere decir que el porcentaje habría que seguir ahora directamente lo que marque el INDEC para este mes para poder saber cuánto van a cobrar los empleados municipales. Siempre hablando de planta permanente, ¿no? Sí, sí, planta permanente y contratado. Bien. Es decir que como se hace en todos los arreglos normalmente. ¿La última paritaria de cuánto fue el año pasado, Alejandro, aproximadamente? La Federación mandó una paritaria que era del 25%, 26%, en la cual nosotros terminamos arreglando un 32%, en la cual hoy podemos decir que estamos por encima del acuerdo un 7%, que eso lo llevamos en ventaja y vale la pena aclararlo porque creo que en la historia de los empleados municipales es la primera vez que nosotros vamos a llegar a un acuerdo estando sobre la escala salarial. ¿Sobre la escala salarial? Sí, exactamente. Claro, aproximadamente 6 o 7 puntos. 7 puntos. 7 puntos. Bien, esta cuestión, y también me contaste que en medio de la charla tuviste ahí una situación con respecto a ciertos adicionales que se le pagan a los trabajadores o a los empleados, ¿puede ser? Sí, sí, se habla de las horas extras, que hoy en día es lo que más se está hablando, que se ha hecho un recorte de horas extras. Casualmente hoy me preguntaban, no es Oliva Solo el que tiene este problema, estamos atravesando una situación económica no muy buena en el país, la nación no le debe pasar a la provincia, la provincia no le pasa a los municipios, había que pagar aguinaldo, sueldo, lo que nosotros hablamos la semana pasada en Córdoba, no solo Oliva tiene el problema este económico, sino distintos municipios, en los cuales hay municipios que el aguinaldo se dobló. Entonces, lo que está pasando en Oliva no es ajeno a otra cosa, es simplemente la situación que estamos pasando. Claro, por eso también esta cuestión de los temas de los adicionales y todo lo demás, es importante y relevante, me imagino. Y sí, sí, porque las horas extras suman mucho y hoy por hoy pagar aguinaldo, pagar varias cosas significa mucho dinero. Bien, ¿cómo está el tema de la ropa para los empleados? Sabemos que siempre ha sido una lucha en estos últimos años, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, un poco... Seguramente van a estar ya que estuvieron reunidos, seguramente lo han planteado o no. Sí, directamente hemos arreglado temas salariales, sabemos que otro tema no se puede tocar, porque todo implica dinero. El tema ropa lo vamos a tener que hablar con Octavio, de acá seis meses. Ya creo que lo que hemos llegado a lograr ahora, que es el tema de poder cobrar todos los meses, es muy importante, no podemos entrar en exigencias, así que esperaremos un nuevo gobierno. Y con nueva ropa. Muy bien, muy bien. Bien, aparte del arreglo, porque sabemos que los trabajadores, esto también hay que decirlo, los trabajadores tenían también adicionales que van cobrando junto con la paritaria, ¿sí? Estamos hablando de refrigerio, todo lo demás. ¿Eso cómo se va a acordar en estos seis meses? No, no, eso no se tocó. Lo que se arregló solamente es el índice, es para el salario. No se tocó eso porque implica todo dinero y la situación no es buena. Entonces lo único que se arregló fue sueldo. Bien, todo cordial, la reunión con el nuevo gobierno, ¿qué tal estuvo? ¿Con quién dialogaron? ¿Lo que plantearon se solucionó de manera correcta? Bueno, nosotros estuvimos hablando con el contador Córdoba, que es uno también de los asesores nuestros, y Oscar. Con el doctor Octavio Ibarra todavía yo no he tenido diálogo, en la cual por ahí me causa sorpresa porque tendría que haberse llegado a una situación que también implica tener que tratarlo junto con ellos. Eso me parece algo lógico de tener que haberlo... Esperaba usted una reunión directamente con el interés. Sí, sí, sí. Mañana es muy posible, mañana febrero, que nos juntemos un ratito a dialogar, porque yo hoy lo manifesté con el contador Córdoba que era necesario juntarnos para saber dónde estamos parados. A fin de año vamos a tener distintas situaciones, que el gremio creo que tiene que ya empezar a acomodar las cosas con el ejecutivo que va a entrar. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que se tienen que tratar en diciembre, por ejemplo? Y yo calculo que se va a tener que empezar a tratar, si todo el mundo paga un bono, a fin de año se va a empezar a tener que tratar un bono, vamos a ver cómo vamos a encarar la situación de los aumentos. Nosotros sabemos que ellos van a ingresar, sabemos que van a ingresar en una situación muy difícil por el tema del país, entonces tendríamos que centrar a acomodar un poco para ver cómo vamos a encarar esta situación. Nosotros no queremos entrar metiéndole un palo a la rueda, simplemente queremos entrar dialogando bien y poder llegar a buen puerto. Nosotros tenemos muchas cosas para adelantarle y decirle cómo es lo que nosotros tenemos intención en encabezar esta situación. Claro, es decir, no solamente plantearle problemas, sino decir, bueno, esta es una tarea de diagnóstico, mirarlo entre todos y tratar de buscarle la solución a la cuestión. Sí, sí, es lógico, es así. Planteaba esto del sueldo, ¿qué otra realidad está pasando el empleado municipal? Sabemos que, aparte de lo económico, también están las tareas diarias, el desarrollo. Se cuestionó mucho el tema del cementerio municipal, se difundió sobre las redes sociales, supuestamente que había una falta de mantenimiento, que había lugares que no estaban en condiciones, sabés que obviamente tenés contacto con los trabajadores que están en el sector, ¿cuál es la realidad? No creo que sea tan así. Lo que pasa es que la gente va los fines de semana al cementerio, es donde va más la gente, son los fines de semana y se encuentran que los empleados no están. Muchas veces a lo mejor pueden necesitar algo, recurren a buscarlo y no están. Pero no saben la situación, ha habido recortes de horas extras, en las cuales sábado y domingo son horas extras, y entonces al haber recortes lo único que se hace, lo mínimo, es abrir y cerrar, y alguna limpieza en general, después cuando hay cepelio y esas cosas. Antes había siempre un empleado presente, es decir, las 24 horas usted encontraba un empleado dentro del cementerio municipal. Sí, sí, sí. Hoy no, ahí directamente solamente se abre, se cierra... Y un cepelio. Y un cepelio es solamente que se haya la necesidad de que haya un servicio especial. Exactamente. Para que usted lo pueda entender rápidamente. Sí, 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 exactamente, pero después durante la semana son las guardias normales. Bien. Aparte, porque hablamos, ¿se acuerdan ustedes, Alejandro, que hemos dialogado en otro momento con respecto a los valores de los salarios? ¿A los valores de los salarios? ¿Hasta dónde está ganando? ¿Cuánto está ganando hoy un empleo municipal? Obviamente, usted dirá, depende de la categoría, depende de si es planta permanente, depende de cuándo se esté hablando. ¿Cuál es una cifra, por lo menos mínima, que cobra un empleo municipal de planta permanente, por ejemplo? Bueno, mira, de planta permanente, te voy a contar. Esta escala es la que se finalizó con el 7%. La categoría 4 está en 20.000 pesos aproximadamente. La categoría 4 está en 20.000 pesos aproximadamente. Te voy a decir unas intermedias. La 9 está en 21.000 pesos, la 18 en 24.000 pesos y la 24 en 33.000 pesos. La 24 es la más alta. La más alta. Quiere decir que una persona ingresa, cuando pasa a planta permanente, entra en categoría 4. Entra en categoría 4. Quiere decir que una persona que ha sido contratada pasa a planta permanente, entra a categoría 4 y está ganando... 20.000 pesos. Por lo menos en esta escala. Ese es el básico. Después de ahí tenés todos los ítems que te suman al salario. Quiere decir que esos ítems han quedado congelados. Es decir, estos seis meses van a estar congelados. No, 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 siguen normalmente. No, siguen normalmente. El pago es normal. Es normal. Pero no se ven incrementados por el índice de... El único problema es las horas extras, que no hay horas extras. Ese es el único punto que no entra. ¿Afecta las horas extras al personal que realiza lo que tiene que ver con todos estos servicios generales que presenta la municipalidad? Sí, sí. Las horas extras son, en caso, cuando hay mucho desmalezado o cuando se hace pavimento que es la tarde y que hacen movimiento de suelo, esas cosas. Para eso se usan mucho las horas extras. ¿Hoy directamente no hay horas extras para nada? No, no. Al pararse un poco las obras, no se requieren las horas extras. Bien, bien. Obviamente que aclaramos lo de la escala porque esto seguramente se va a ir modificando con los nuevos incrementos que ahora se van a firmar con respecto a la leyenda. Sí, sí. Estos valores que te estoy diciendo ahora, eso es más del 7% que no figura acá. Eso te estoy diciendo es más del 7% que se logró arreglar. Exactamente. Incluso también algo que por ahí a lo mejor vale la pena decirlo. Siempre un cativo estuvo un poquito mejor que nosotros en algunos puntos. Hoy estamos, un porcentaje que estuvimos sacando con los chicos. Estábamos casi un 10, un 12% arriba de la escala salaria de lo que cobra un cativo. Bien, porque sabemos que un cativo... Siempre fue un poquito mejor que nosotros. Bueno, hoy lo estamos superando un 10% aproximadamente. Bien. Seguramente cuando tengan la reunión, peñas o yo, con el nuevo intendente municipal, habrá cuestiones para charlar. Llevarás una hoja con todas las cuestiones que tienen que ver con las preocupaciones que tendrán también los tipos de empleo municipales. Sí. Las preocupaciones que no solamente escapan a lo económico, sino también otras cuestiones que tienen que ver con el trato, con el recibir a los referentes del sindicato. Me imagino que habrá cuestiones para charlar con el próximo intendente. Sí, sí. Incluso nosotros tenemos 4 o 5 puntos que habían quedado en el aire antes de las elecciones. Bueno, después se paró un poquito porque estaba todo el tema de las elecciones. Pero lo vamos a retomar ahora en estos días. Ya está hablado con el Consejo. Vamos a tomar de nuevo los puntos que tenemos que terminar porque antes del día queremos dejar cerrado todo esto. Bien. Pienso en el tema categorización. Porque recuerdo que hemos dialogado en otro momento con respecto al tema de la categorización que primero se había presentado en ordenanza de que iba a ser automática. Sí, es automática. Eso se viene cumpliendo bien. Sí, sí, este año van a ser recategorizados. Bien. Lo que tenemos que arreglar son los puntos de la bonificación por jubilación. Un tema de los docentes que tienen que entrar en el escalafón donde corresponde. Se le ha pedido la cuota solidaria, el gremio le ha pedido la cuota solidaria. Y, bueno, otros puntos más que ahí entran en juego. A ver, la bonificación por jubilación, ¿cómo viene ese tema? Porque sabemos que también estuvieron tratando ese tema. Sí, bueno, lo vamos a volver a tomar ahora, lo vamos a reiniciar ahora de nuevo con la gente. A ver qué es lo que pasa, a ver si se puede lograr. ¿Qué es lo que se establece como bonificación por jubilación? Para que la gente lo pueda entender. Oliva nunca lo pagó. Eso es lo que nosotros tenemos en conocimiento. Todos los municipios lo pagan. Oliva lo tiene hecho que es cada 10 años. Nosotros le estamos pidiendo al Ejecutivo que se haga cada 7 años. Y como está a nivel acá de la provincia. Y, bueno, esto tiene un costo. Entonces, es mucho. Porque cada vez que se jubila alguien corresponde 3, 4 sueldos. Entonces, bueno, eso es lo que se está analizando si lo va a tomar o no lo va a tomar. ¿Otros municipios alrededor de Oliva lo pagan? Sí, todos los municipios lo pagan. Bueno, acá a Oliva no sé por qué los gremios anteriores no hicieron hincapié en esto. Pero esto está en el estatuto. Es decir, que lo tienen que pagar. Es decir, estaría todo dado, es decir, sacándolo con él. Es decir, todo lo que tiene que ver, como decía, está presente en el estatuto. ¿Debería estar siendo pagado? ¿Incluso con anterioridad? Sí, sí. No le estamos echando la culpa a este gobierno. Porque esto viene arrastrando gobiernos anteriores. A lo mejor, Oscar no se quiere comer este problema y lo va a dejar pasar. No sabemos cuál es la situación que va a pasar. Pero convengamos que no es el gobierno este el que no lo quiere pagar. No fue pagado anteriormente. Digamos, históricamente. Sí, históricamente no se pagó. Entonces, lo que hace el gremio es pelear sobre los derechos que nos corresponden. No es nada ilógico lo que le estamos pidiendo. No es un derecho en la cual está en el estatuto. Y bueno, nosotros queremos que se lleve a cabo. Bien. Ese era uno de los temas. ¿Qué otros temas también tienen que tratar? Seguramente, pensando en la agenda de lo que se viene, ¿no? Hablamos de las categorizaciones que se viene cumpliendo. Hablamos de la modificación por jubilación. Sí, hubo un escalafón de los docentes que no se paga como docente. Ahora con la nueva guardería y va a haber más docentes, que se pague al docente como corresponde. Bien. Hoy no se lo está pagando. ¿Cómo se le está pagando a las personas que... En eso no estoy bien interiorizado. Lo que sé que los maestros nos han pedido, que se cambie. Y entonces, bueno, hicimos hincapié en esto y sí se va a hacer el acómodo. Bien. Bien. Alejandro, simplemente agradecerte que estés acá, que hayamos desarrollado todos estos temas que son de interés, no solamente para los empleados municipales y sus familias, sino también para lo que tiene que ver con la gente, que conozca la ciudad de Olí, cómo está la cuestión, cómo está la situación. Y bueno, también llevar este control, porque ahora tenemos un índice de medición nacional, como es el INDEC, que nos va a permitir saber cómo se han incrementado estos salarios y esperando seguramente en estos meses recibirán lo que tiene que ver con la escala de federación para pensar de febrero en adelante. Sí, yo creo que fue una buena salida por la situación de que todos los meses se va a estar moviendo el INDEC. Entonces, bueno, es como que esto va a ser un puente para poder llegar a arreglar la nueva escala cuando la tengamos. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, así de esta manera llegamos ya al final de este asunto político a través de la pantalla del 3. Siempre agradecido porque estén con nosotros estos 60 minutos donde desarrollamos la actualidad política y social de la ciudad de Oliva. Quédese en la pantalla del 3. Tenemos muchas más propuestas para todos ustedes. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a la hora 21 a través de la televisión de Oliva. ¡Suscríbete al canal!